Dicen que un paisaje es bello si sabe despertar la sensibilidad dormida. El ciego tiene esa virtud. De haber conocido su belleza, algún pintor impresionista se habría inspirado contemplando la variada gama cromática de sus viñedos, el negro de las uvas entre los rojos de las hojas de unas cepas que parecen esculturas. Quizá por eso, don Guillermo Hurtado de Amézaga fundara allí en 1858 su bodega, cuyo negocio continuó su hijo, don Camilo Hurtado de Amézaga, un libre pensador, diplomático, editorialista y propietario del diario El Día, el cual aprendió que elaborar vino era, ante todo, un arte. Esta lección vino de la mano del maestro bodeguero Jean Pinot, a quien pidió que implantase en sus viñedos los refinados usos y modos de elaboración bordeleses, consiguiendo en 1862 sus primeros vinos embotellados. Don Guillermo, quien se entregó con pasión civilizadora al progreso económico de su país, pensó en construir un chateau a la manera francesa, en su finca de Torrea, encargando el proyecto al ingeniero Ricardo Belsolá. Amén de domeñar las cepas asilvestradas con podas científicas, levantó una bodega de piedra de sillería donde envejecer el vino. Marqués de Riscal puso a su servicio una tonelería para que los vinos durmiesen bajo el abrigo protector de las barricas y de las botellas. Ahí radicó su gran secreto, el no tener prisa. La prisa es una mala compañía en este oficio, pues el vino, como cualquier obra de arte que merezca la pena, mejora con el tiempo. Solo así consiguió que sobrevivieran a su muerte y reportaran satisfacciones inolvidables a los bebedores cuando se degüellan las botellas. Y su espíritu, el espíritu paciente de Don Guillermo, permanece ahí, incólume, reverberando entre los taninos. Desde entonces Marqués de Riscal ha continuado firme por el mismo camino del buen hacer enológico. A sus vinos se les mima con cariño para que alcancen su merecida fama internacional. Disponen de las instalaciones más adecuadas donde criarse, sus depósitos se han modernizado, pero siguen siendo tan acogedores como los de antaño. Unos depósitos llenos de las uvas cuidadas con mimo y vendimiadas a mano, para sus vinos tintos de Rioja, Tempranillo, Mazuelo y Graciano. En Rueda, a donde Riscal llegó en 1972 y fue impulsor de la denominación de origen en 1980, recuperaron la variedad autóctona Verdejo para sus vinos blancos e introdujeron la variedad francesa Sauvignon Blanc en 1974. Claro que el arte de elaborar vino, como bien intuyó Don Guillermo, debe combinar el respeto y la tradición junto con altas dosis de experimentación. El gran reto actual de Marqués de Riscal es un reto de vanguardia, la denominada ciudad del vino. Lleva la firma del reconocido arquitecto Frank Geh, un símbolo de modernidad por sus arriesgados y rompedores diseños. Tiene que ser algo que se siente confortable con el terreno, con las vinos, con el Tiego, la ciudad y la catedral. Cuando el viajero observa desde la distancia sus formas ondulantes, comprende que su estancia le va a permitir disfrutar de una dimensión distinta del mundo del vino. La vista disfrutará de los colores con que brilla el titanio de las cubiertas del edificio principal, rosa del vino, el oro de la malla y la plata de la cápsula. El olfato percibirá el aroma de la cultura culinaria que desprende cada uno de sus fogones. El sentido del gusto paladeará los exquisitos platos de una innovadora cocina, muy creativa. El sentido del tacto se olvidará de las tensiones diarias, del frenético ajetreo de nuestras vidas cotidianas, entregándose rendido al deleite gozoso de un masaje practicado según la técnica saludable de la vinoterapia. Todo ya será paz. Todo ya será bienestar. Y el sentido del oído se quedará anonadado ante la educación exquisita y políglota de un hotel de lujo. Y todos los sentidos juntos se entregarán al placer de beber unos vinos únicos, míticos, premiados a lo largo de la historia con diplomas y medallas, reconocidos con numerosas distinciones nacionales e internacionales. Cada una de estas botellas es bella por fuera y bella por dentro. Cada una de estas botellas rezuma una mezcla perfecta de clasicismo y vanguardia. Si Cezanne las hubiese visto todas juntas, seguro que se hubiese inspirado en ellas para pintar un hermoso bodegón. Como los cuadros de los pintores impresionistas, los vinos de Marqués de Riscal se conocen y se venden por todo el mundo. Porque son también pequeñas obras de arte.